El doctor Víctor Ticón Apostigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señaló que los organismos electorales trabajan intensamente, con el objetivo de garantizar que los resultados de los comicios sean fiel reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas. En este sentido señaló que la ciudadanía debe confiar en la labor de los entes electorales, que aún trabajan intensamente en el marco del referéndum, así como de la segunda vuelta regional que se realizó en 15 regiones del país. Manifestó que el compromiso del Jurado Nacional de Elecciones y los demás organismos comiciales es garantizar el proceso celebrado ayer 9 de diciembre. Es importante mencionar que el doctor Víctor Ticón Apostigo y las Misiones Internacionales de Observación Electoral supervisaron diversas mesas de sufragio, con el objetivo de velar por la transparencia y el correcto desarrollo del proceso.